Ya es hora, esta vez está la suerte, es 26 de rojo y negro en nuestro calendario Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia, ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria Nuevas generaciones llevarán naciendo siempre su presencia, eternamente exueltos por la historia Eternamente exueltos por la historia, es 26 de rojo y negro, eternamente exueltos por la historia Echada está la suerte, eternamente exueltos por la historia Era necesario enarbolar otra vez las banderas de Baire, de Baraguá y de Llama Era necesaria una arremetida final para culminar la obra de nuestros antecesores Y esta fue el 26 de junio Estos hombres a partir de ese día cambiaron el rumbo de la historia de Cuba Hombres que se proclamaron en un manifiesto, el manifiesto del Moncada Seguidores de las ideas de Martí Hombres que se proclamaron seguidores de las ideas de Mella Hombres que se proclamaron seguidores de las ideas de Guitera Eran esos los hombres que asumían el papel, el liderazgo, la conducción De un proceso que iba además demostrar que Fidel Castro iba a ser el hombre supremo El líder indiscutible de esa nueva vanguardia revolucionaria La existencia de un grupo de jóvenes dispuestos a morir en una acción Como las acciones del 26 de julio de 1953 Le decía a Batista que había una nueva etapa de lucha Le decía a Batista que habían hombres en Cuba, hombres y mujeres Dispuestos a conquistar el pueblo, el poder absoluto del pueblo A conquistar las armas, a conquistar la lucha A conquistar las gloriosas páginas de nuestra historia Así lo dijo Fidel en su alegato de autodefensa Así fue, así fue el camino de esos hombres, de esos niños Que protagonizaron el suceso Uno de los sucesos más importantes en la historia de Cuba Y la historia de América Latina Soy todos los caídos Mario Martínez Ararán José Testa Zaragoza Luciano González Camero Rafael Freires Torre Pablo Agüero Guedes Lázaro Hernández Arroyo Rolando San Román de la Llana Ángel de la Guardia Guerra Díaz Hugo Camejo Valdés Pedro Vélez Hernández Esos jóvenes motivados Esos jóvenes dispuestos a tomar las armas Esos jóvenes dispuestos a enfrentar la tiranía batistiana Solo tenían un camino Vencer o morir Sin lugar a dudas Sin el asalto al Moncada No hubiera existido un Granma No hubiera existido una Sierra Maestra No hubiera existido el triunfo glorioso Del primero de enero de 1959 Tres años después Justo en diciembre Regresamos los asaltantes de Santiago y Bayama En el yate Granma Otro asalto definitivo y total Que con la victoria de enero Comenzó a lavar la sangre de sus muertos Y a poner en ellos esa larga vida Que solo la gratitud y la honra de la patria libre Concede a sus mártires y héroes Cuentan que mi tierra se dolió con los desmanes existentes Él sufrió su gente entre injustas condenas Garras sofocando la garganta de una esperanza pendiente De alzar la frente entre lluvia y cadenas De hambre sin ayuda De enfermedad sin cura De desempleo, analfabetismo Desalojo, explotación Abuso, corrupción De discriminación y de racismo Abismos que crecieron cuando un golpe militar Pudo aclarar al cubano la mente Nuestro camino urgente será el de siempre luchar y luchar Hasta la libertad O hasta la muerte Hasta la libertad O hasta la muerte